sabías que saber vender es una habilidad insustituible con el masterclass el arte de fidelizar clientes aprenderás desde la estructura de un proceso de ventas hasta los diferentes tipos de cierres que puedes aplicar a tu prospecto adquiere este curso hoy toda la información encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya